Yo creo Estaba dudando, eh ¿Por qué crees, güey? Eh, pues no sé, güey Pernie Pues para ser amigo a alguien, pues, tiene que ser una persona, güey Y a veces dudo si Pernie es una persona o no ¿Qué podría ser un Pernie, güey? Pues, una cosa, güey, sí, como la Carolina, güey Cosa, cosa, la llamamos la cosa ¿Alguien escribió Santiago? Ah, sí, fue esa cuenta, sí que entró Pernie, la cagaste Otra vez, güey La cagaste Mira, Pernie, la neta, espero que estés contento, güey Porque por tu perra culpa, güey, el pinche Jango se acaba de ir a la mierda, güey ¿Qué? Felicidades, Pernie Felicidades, Pernie, güey Oye, güey, sabemos que es tu cumpleaños, güey Pero no tenías que haber soltado a tu cerebro, güey También para que se fuera a pasear, güey Tenía que hacer tus caladas de puerta Está en tu server, güey El Junker Bravo, Pernie Qué inteligencia 11 de 10 ¿Quién está hablando? Pues este güey, pero no sé qué quiere decir Este amigo, el Junker Cuyo ¿Serio? Ah, la perra inferior Que eso te diga, el Fer, si es que el Junker La cagaste, Pernie El Fennie está, güey, en primer lugar Oigan, ahí está uno de tus novios Pinche Pernie Acá está el Starker de los directos, eh No sé por qué, pero imagino al Junker Con un tatuaje del Pernie en su pecho, así Y algo que está en una nalga, güey En una nalga, güey En una nalga escrita Jan y en la otra Pernie, güey Jan Pernie es todo lo contrario a Einstein Muy bien, mira, güey La primera regla de los pinches hangus míos, güey Es no ser un completo ñoño, güey Algo inteligente, ¿qué quieres decir? Ah, pues De que Jan Pernie es todo lo contrario a Einstein Se olía al cerebro De hecho Le quiero preguntar, Junker ¿Eso acaso es novedad? ¿Alguien me puede responder si eso es una puta novedad? No, no es novedad Sí, es una novedad Supongo que para ti siempre Ten, güey Muy bien, Pernie, espero que estés contento, güey Acabas de cagar el puto hangus, güey, muy bien Vamos a ver cuánto más puedo aguantar Bravo, Pernie, bravo Te vas a convertir Y después dices que no te comparemos con el Maite Lord, o sea De hecho Bailan juntos Paz de cucarachas rastreras ¿Y tú bailas con el P? ¿Qué haces los dos? No, tú dijiste que Tú dijiste que se sentía atraído por ti Así que Atraís a los A los putos homosexuales Nada más el bravo Nada más el bravo Este, le da brillo al Pernie, güey, pero nada más de ahí no pasa No, sí No, qué inteligente tiene el Pernie, ¿eh? Este, mira, güey, ahorita Gaze ya tenemos muchos en el elenco, güey, otro papel que quizás interpretar tú El de pendejo te queda bien El de niño teletón, güey ¿No quieres ese? ¿Qué? Ándale Felicidades, güey Ahora ese nuevo niño teletón, güey No, 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 no Felicidades, güey Junker, eh, niño teletón, güey Mi merda Hashtag JunkerTeletón JunkerTón, güey, felicidades, güey No, daquense, ese rol no queda bien conmigo A ver, queda muy bien contigo, güey Está pa' la perfección, güey Pero espérate, ¿qué? ¿Cuál dijiste que te quedaba bien? Eh, el sonático del bravo El novio del bravo No, 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 no Fuiste, Junker, le voy a un novio en el fin Que es lo que va a pasar Que los seguidores del bravo, qué onda ¿Qué van a decir? Tanto fútbol y resultó gay Mira que nada, güey No te vayas a estoír tú mismo, güey No, lo siento Lo siento, Junker, es que el amo Sonicauc Nooo Entonces admite A mi hijo que era del clan de los homosexuales Así que ¿Para qué queremos isso mal? No me estés gritando la pinche madre. ¿Este qué? ¡Habla, bro! Güey, mira, el pinche... Güey, el pinche... El pinche Hangout apesta a autismo, güey. No necesitamos otra autista aquí, güey. Yo te sigo diciendo que este voy a hacer una niña autista, güey. Le ganó por mucho el jampernío, güey. Güey, estás dando una mala... Una mala primera impresión hacia el público, güey. Vas a hacer la... Concuerdo con los alames. Ni modo, no sé por qué, pero este es el hijo así bastardo entre el Sony Kred y el Juan Cocu. Este es un aborto, güey. Bueno, ya me voy. Y recuerden... No se vayan. Veniendo, güey. ¡Está teniendo! Ándale, güey. Ya, vete al teletón, güey. Ya, ya. ¿Cómo me voy al rancho del bravo? Fíjate nada más, dice, me voy al rancho del bravo, güey, neta, ¿quieres ser el lobo Joto o qué, güey? ¿Y pa' qué chingados te quiero, cabrón? Si no hayas de mil palabras, no hay dos ni en tu pinte casas. ¡Mande! ¿Tú mi casa del bravo y al jonker, güey? ¿Qué, qué, 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 qué? No, 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 que... No, 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 que... No, 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 que... No, 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 que... No, 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 que... No, 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 que... No, 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 que... No, 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 que... No, 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 que... Oye, oye, güey, no te gustaría donar para el teletongue para que existe como el jonker, tenga una mejor vida. Pues, de hecho, no... Yo no tengo la culpa de que sea un retrasado, ¿gay? No, sí, güey, pero no te gustaría donar el teletongue para que exista menos gente como el jonker. Pues de hecho Si he donado en varias ocasiones Pero veo que no los jura Pues dona más wey Para que se extingue este wey Pues si wey Aquí el más que está preguntando ¿Qué es la nueva perra homosexual? ¿Y por qué me está quitando mi lugar wey? De hecho es más inferior que el más Si el más Pues ya sabemos lo que es Pero pues digamos que este es Dos o tres escalones Inferior a la más Ajá, es tu futura esposa A ver John que te están A ver John que te están preguntando ¿Por qué te metiste a este directo? Ah pues simple El pernil puso el link en Facebook Porque quería Quería que Por favor donen el teletón Para ayudar a mi gente Por favor El pernil Lo necesito mucho Miren ya pernil También es un niño teletón Pero yo soy el principal Por favor Ayúdenme Mira wey Aparte el más que está diciendo Simón wey Se sentó en mi silla Con un pene dibujado wey Eso está prohibidísimo señor Pero el pernil ya está dibujado Y para la próxima pernil No pongas el link Para la próxima El pernil no está wey Alto Qué estúpido Le encanta mencionar al pernil Ya se fue Es que mira wey Para casarse Se quiere casar con el bravo Un retrasado Lástima bravo ¿A poco hiciste los seguidores del bravo eh? Los seguidores Los seguidores del bravo Los seguidores del capistrano ¿Y qué quieren aprender con el ¿Qué quieren aprender con el Los seguidores del bravo wey? ¿A pulir pernil? ¿A pulir pernil wey? Con el tío capistrano ¿Cómo hacer jamón? Oye me sorprende que no han sido atacados El directo No los invoques tampoco wey ¿No los invoques wey? ¿A poco ya? ¿A poco ya han creado el administrador del equipo por bravo? Yo pensé que ya se habían calmado esos tipos Están peor No, espérate wey Ahorita están en su descanso wey No No les digas Vengan pa' acá wey No, ahorita no wey Gumi creo que no es momento de estar hablando de eso Ay, pinche bravo Ah, pinche bravo wey ¿Por qué rellenas al Gumi wey? No, no, no Te engaño a Gumi ¿En qué momento? ¿En qué momento es que le estoy gritando wey?